Bueno, y acá tenemos a los compañeros de Brazo Oriental, que vamos a tener a Jonathan y a Santiago. Un fuerte aplauso también para ellos. Bueno, a ver. Acá, acá vieron que se ve que hay mucha gente, ¿no? Está bravo. A ver, cuenten, a ver, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? A ver. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Mi nombre es Santiago Albán. Fuerte Santiago, que no se escucha. Ahí está, más para arriba Santiago y no se escucha. Buenas tardes, pero primero que todo, mi nombre es Santiago Albán. Y mi compañero es... Yo en Tamparías. Y venimos de la Octubras Oriental para presentar el programa Aprender Todos de Ivo. Nuestra idea fue crear un juego de ajedrez en impresoras 3D. Lo que hicimos fue hacer... ¿Quiénes tienen impresora 3D ya en la escuela de ustedes? Ah, bastantes. O sea que van a poder sacar ideas de cómo trabajar con la impresora 3D. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes la han usado en la impresora 3D? Bien. Ahora nos van a contar en qué fue que ellos la usaron en la impresora. A ver. Lo que usamos en la impresora fue en crear piezas de ajedrez. Lo que hicimos fue hacer piezas convencionales de ajedrez como todos conocemos, pero como demoraba mucho nuestra impresora 3D, decidimos pasar a piezas no tan convencionales. Lo que hicimos en primer plano fue dibujar piezas, bocetos por decirlo de una manera, de piezas no tan convencionales. Y luego pasarlos a un programa llamado Inkep y de Inkep pasamos a FreeCard. Luego de hacer eso... Jonathan, para qué te voy a preguntar. ¿Cuánto demora imprimir una pieza tradicional en una impresora 3D? Días. Días. Y ustedes lo que hicieron fue buscar una alternativa para que no les llevara días la impresión. Sí, claro. Para que no llevara tanto. Bien. Finalmente, las piezas que nosotros creamos llevan horas. Ponerle que dos horas por ahí. O sea que tener una impresora 3D es para gente con paciencia. Claro. Bien. Bueno. Bueno, ahí pueden ver la impresora 3D haciendo las piezas. Lo que hicimos con las piezas fue hacer una base con cuatro pilares y otra base sosteniendo eso que están viendo ahí, que son las piezas en sí. Luego de crear eso, bueno, simplemente las pegamos y creamos las piezas. Ahí tenemos una foto de las piezas que ustedes fueron creando. Bien. ¿Y por qué se les ocurrió el ajedrez? Simplemente a los profesores hicieron el primer álbum. Y a ustedes les gustó la idea del ajedrez. Bueno, o sea que si alguien quiere crear juegos usando la impresora 3D, puede pedirle acá apoyo a los compañeros de Abrazo Oriental que le puedan decir, bueno, qué idea se les puede ocurrir para hacer juegos. O podemos armar una competencia de ajedrez también. Claro. Bueno, un fuerte aplauso para los compañeros. Gracias. 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 Gracias.